Estamos a una distancia de regla media, por un 5 o un 6, para darte. ¡Uno! ¡Qué pena! Bueno, este ya se retira. Ya se ha usado. ¡Anda! ¿Qué ha pasado? Es que todavía hay más espacio. ¡Hombre, así me gusta! Ya. Vale, entonces yo muevo. Yo tengo de movimiento... 12 menos 3. Oye, que yo te tengo que disparar, ¿no? Ah, es verdad, tú tenías café. Venga. No, no puedo. Sí, que ya se mueve el video. No vale que tenga un poco menos de problemas para ellos, ¿no? ¿No? ¿Dos? ¡Dos! Entonces yo me defiendo con dos y tengo que... Puro mi laberito no le da. No, en verdad le estoy dando. Pero no el barco. ¿Qué? El barco, el barco en sí, ¿no? No, pero es... Si la... No me había dado cuenta yo. Pues... Espérate. Entonces, ¿cómo es? He encallado... ¿Por qué me he chocado? ¡Sin darme cuenta! Sí, eso es la mejor forma de encallarte. Siempre puedes coger un... Un barco salvavidas y tirarte como capitán que eres. Vale, pues entonces... Cojo una de daño hasta que me salga una de casco. De casco. De casco. De casco. De casco. De casco. ¡Canquilo moro! ¿Dónde está el casco? Casco. No, velocidad, ¿no? Casco. Venga, casco. Pues uno de casco. Ya me quedan dos más de casco. Y... Te toca a ti. No, ahora tiramos. A ver quién saca el número más grande... Y eso empieza. Un 5. Un 5. Pues tira otra vez. Un 3. Un 5. Tira tú. ¿Esto mi acción va antes que esto o esto va antes que la acción? No, eso va primero. Yo también la cojo. Eso se quita. ¿Qué pasa, gordo? Sirenas del mar. Una tentadora canción se escucha entre los arrecifes de coral, atrayendo a quienes la escuchen a su destino final. Elige aleatoriamente un barco de guerra de la Gran Alianza, que bueno, teniendo en cuenta la cantidad que tenemos en juego... La Alianza es mío. No tienes que elegir nada. Por eso digo que la cantidad de barcos que tenemos en juego de la Gran Alianza... ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado a mi barco? Esperate, el capitán de ese barco de guerra tendrá que efectuar un chequeo de mando. Si lo falla, su barco de guerra tendrá que robar cartas de daño hasta que roba una carta de tripulación de aplicarle y descartar las demás. Bueno, tengo posibilidad de repetir chequeo de mando si me falla. Esa es una habilidad de este hombre. Pues... ¡Uy! ¡Uy, no! Pues no, lo he fallado. ¿Ahora? No, sí, lo he fallado. Chequeo de mando son tres y te dice según... Es... Se ha caído alguno. Yo no veo nada. Me ha parecido que escucha. Sí. ¡Rápido ya! Te dice... El capitán Roth repite todas sus tiradas de mando fallidas. Cuando dispute un duelo podrá... Bueno, eso es para después. Vale. Pues... Obviamente toda tirada, pero una vez. Pues mira, falla otra vez. Sí, muchas opciones no... Tripulación. Pues en tripulación no había perdido nada. No, yo sí. Así que pierdo uno. Tengo seis de tripulación. No se cree nadie que un barco así lo lleven seis personas, pero vale. En mí lo llevan siete. Oh, qué guay. Sí. Bueno, pero los saltillos son los muertos. Los míos simplemente son piratas. Es que los míos mola más. Llevan un brazo amarrado en la tela. Sí, Matei. ¿Has hecho lo tuyo, no? ¿Eh? ¿Has hecho lo tuyo? Sí, supongo. Pero la dejas afuera para contar la velocidad. No, es que se descarga. Pero hay que contarle la velocidad. Es la última. No. Ok. Si te dicen... Por eso a mí me gusta hacer tu destino por un lado y el mío por otro, porque así cada uno tiene una velocidad distinta. Pues ahí tienes cinco. Pero si hay que sumarla... ¿Qué tal mejor? Eh... A ver, gira... Mmm... Como es interrogante lo giro para donde me dé la gana. Por... Traer uno para arriba. Uno... Interrogante. Vale. Entonces este te dice... Pon esta carta en la zona de situación de un barco de guerra o una coca. Esto es este. Y... Un barco de guerra con esta carta que despliegue con éxito una coca podrá transferirle esta carta. Buah. Pero es que coca no vamos a usar en este juego, ¿no? Si no se alarga más. Si una coca con esta carta entra con su base en contacto con un barco de guerra enemigo, el capitán de ese barco de guerra deberá disputar un único duelo exclusivo contra el asesino. De Grima IV. Entonces se retira la coca del juego y BR otra vez que sigo sin saber lo que es. Bueno, pues... Yo es que coca digo que mejor no hacerlo esta vez. Ya cuando juguemos la campaña y eso. Mmm... Pues... Velocidad cinco. Seis. Seis de... Cinco y uno. Seis. Seis. Y tú has ganado. Te toca a ti. Vale. Esta vez tengo tres más seis, ¿no? Mm-hmm. O sea que tengo nueve. Como mola. T-T-T-T.. Y estoy quitándola aquí. Digo, la finalidad del juego es machacarte a ti, ¿no? Sí, en esta partida de hoy sí. Hay otras partidas en las que no. Las acciones de reparación ¿Van allá o después de esto? Las acciones, digo Las acciones van después No, las órdenes en realidad irían antes Primero las órdenes Y después lo que sea Pero bueno, adecuado Para otra vez, ya sabemos que van antes Hay que jugarlo más veces Que si no se olvida de una vez para otra El capitán me ordena que su tripulación Efectue unas reparaciones de urgencia Pues se chequea de mando Si no lo pasa no funciona Vale ¿Y tengo que sacar? Por lo que te ponga allí Pero voy a mirar Dos ¡Jo, qué cara! Si es normal que te salga Dos Mira que el número va ahí Todo saca un dos Oye, que donde la sacaron usted Y un tres Pero un tres es un tres Y un dos es un dos Un barco de guerra Que reciba esta orden de farmacitosa La resolverá Al inicio de su fase de movimiento Bueno, tú sabes Cuando se resuelva esta carta El barco de guerra Que ha ejecutado esta orden Podrá descartar Una de las cartas de daño de casco Velocidad, tripulación O ardiendo Y voy a quitar Voy a quitar Tan, 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 tan ¿Eso es la que me dé la gana? Siempre que no ponga Que no se puede reparar No Que hay algunas cartas Que ponen irreparables Esas no se pueden quitar Bueno Mira, pues yo renuncio A mi fase de movimiento Para desencallarme Tengo que pasar un cheque de mando con menos uno Así que tengo que sacar un cuatro Porque el cheque de mando es El mando son tres Necesitaría tres Pero como es menos uno Son cuatro Así que me aparto Y tengo que tirar ¿Qué? Menos uno No, porque es para fastidiar Ah, entonces más uno Es que nos ha ayudado Encima de que te has encallado ¿No? Ay, no te dicen Sí Te dicen más uno por ahí Y Ahora me muevo Un dado de tres Más uno Supongo que el más uno Y un puntito más Así que cuatro Entre dos Dos Más uno Tres Y después un giro Como me dé la gana Pues lo vamos a mover Para Para allá Ahí Lo movemos así Tres Y después lo giramos Giramos, giramos, giramos Nada, el giro me lo voy a dejar así Bueno, vamos a girar un poquito Y Así Verá que después me encaño con la otra isla Ya está Tiramos a ver quién empieza Un seis Con mi dado rojo Qué bonito Y tú sacas un tres Tira ante tu cacharro Que después se nos va a olvidar Y esto que coge una Esto se quita Con situación de uno o dos Tengo que robar Y es uno Y tengo que robar Tengo que volver a tirar el dado ¿Ahí? Sí Anda Tengo que robar cuatro cartitas ¿Ahí? Déjame Me perdí porque ¿Por qué? ¿Pero eso no te hacías robarte una carta? Sí Más las que sean las dos de tres ¿Estás hundido ya? ¿Estás hundido ya? Espérate Mira que exterior es tu oportunidad Que me he quedado incluso parar Porque no me he dado cuenta Hundimiento de la cubierta de disparo Joder Qué bonito No, si de tal manera La cubierta de disparo Se ha hundido El valor de andanada Del barco de guerra Se ve reducido en Uno Uy, disparas con un dado menos Ella puede hacer Spagueti con tu barco Pozobra agónica Espérate, espérate Que no ha terminado Que todavía puede mejorar Espérate, a ver Venga, venga, venga El barco de guerra Está zazobrando lentamente Así están los de mi barco Que estaban antes asustados Para estar ¡Jojojojo! ¡Ja ja ja ja! Que cabrito es Si en algún momento el mazo de daño Espera, espera que se me ha caído un personaje de ahí ¡Quieres callarte! Es que estaba ahí en la vela mayor y se ha caído de la risa Mi joda, espérate Dice, si en algún momento el mazo de daño o la pila de descarte se quedan sin cartas, este barco de guerra sobrará definitivamente ¡Ja ja ja! ¡Uuuu! Pues vamos a esta velocidad pero vamos a quedar unos pocos ¡Ja ja ja ja! Vamos por la mitad ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¿Y no quiere que los de mis barcos se rían? Si son seis pringas, bueno, ahora son cinco pringas más el capitán y el primer oficiales ¿eh? ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Sigo en pie! ¡Eso es! Aunque no te lo creas, sigo en pie Bueno, de todas maneras, ese barco también tiene unas pistas muy raras pero bueno... ¡Ah! ¡Ah! Indefinido, así que... ¡Pues giralo otra vez! ¡Muy para acá! ¡A ver el viento! ¡Sí! ¡Para allá! ¡Ahí! Y entonces... ¡Barco explosivo preparado! Me parece que está el mismo de antes Pon esta carta en la zona de situación del barco de guerra o una coca Un barco de guerra con esta carta que despliegue con éxito una coca está la misma de antes, así que se quita Oye, ¿y tu carta? ¿La has quitado? ¿Cuál? ¿La otra? ¿Para saber la velocidad del viento? Bueno, si la has cogido Ah, que no has cogido Bueno, pues... Después la has dejado... Yo la he tirado para saber qué daño cogía Vale, vale Que después se nos olvida Sirenas del mar Vale Ay, la sirena del mar no me gusta, que eso me fastidia a mí y no me acuerdo en qué Un chequeo de mando o algo así tengo que pasar, ¿no? Si lo fallas, tu barco de guerra tendrá que robar daño hasta una carta de tripulación ¿De dónde la estás cogiendo? A ver si la estás cogiendo de la misma que estamos descartando Me extraña que haya dos cartas iguales Es verdad Alucina Ah, espérate que ahora va a ser otra cosa y también me va a afectar a mí Los intrusos ven como sus alucinaciones de sal Ah, alucinaciones de sal, perfecto Cabra, me voy a estar... Elige aleatoriamente un barco de la gran alianza O sea, claro, obviamente ¿Quién va a ver alucinaciones de sal? Inmediatamente una acción de abordaje particular Resuelta con las luciérnagas ¿Eh? Encima las luciérnagas me abordan, ¿no? El daño de las luciérnagas se ignora Claro, hombre, si ya, claro, eso es obvio Por lo menos no está ahí como los bichos estos cuando salen Pues tú dirás cuando... ¿Qué tengo que hacer? Dispultarte un abordaje con... Ah, pues espérate que no me acuerdo como era eso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.